1, 2, 3 Vamos a cantar al estilo de Vanessa Soto Chinita de la salsa Tu amigo dijo Fernando, díselo Lo malo es querer a una mujer que se hace losa Que cuantos ya que es a las 3 de la mañana Y te abra la boca Y si tú llegas mareadito con tus trajos Se vuelve loca Y que sinvergüenza para abajo no te dicen otra cosa Y si por descuido se te olvida rebuscar el pantalón Pero no seguro que te va a encontrar allí La dirección de otra que eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar En la chola usar tenazo Dormir en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran odio en la calle Y sin lujos de detalles Ahí te montan tremendo caso Y a los dos días del gato Sin miedo a saludarte Pero qué malo es querer a una mujer Que sea celosa Opa Celosa Y que pegue Uy, uy, uy Si no pregúntale a Soco Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Oye, mira Ay, cómo pelea Cómo me gritas De una mano en el pantalón Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa No, 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 ay, no, negra, no Dos boletes Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Ay, sí Te quedaste en el día Ella te dice que andaba con otra Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Y no te voy a poner Te voy a poner Te voy a poner A poner en divorción Si tú sigues con tus cosas Pero seguimos aquí esta noche mamá rumbe gozando Ay mamita linda basta, déjate de gozar Pero seguimos aquí esta noche mamá rumbe gozando Lo que prefieres tú, tú, tú Vaya, y se formó la rumba aquí en mamá rumbe Dale bala Hugo, déjalo Que malo es que, que eres así Ay, es que esta noche yo he venido a mamá rumbe para cantarle esa tóxica Y esa muchacha que no deja de parar con sus cosas Y si tú preguntas aquí esta noche quién eres tú Diego Fernando te va a dar una rosa Y yo te vuelvo a poner, te vuelvo a poner, te vuelvo a poner a poner el divorcio Y si tú sigues con tus cosas Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Y si te quedaste en el billar, ella dice que andaba con otra Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Yo sé que esta noche yo te dedico, mis pregones muchacha no sea dañerosa Así que ahora te aguanta Y si tú quieres querer, querer así a una mujer celosa 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 Y que fe, uy, uy, uy Si no pregúntale a Diego Fernando Chévere Mamá rumbe ¡Aplausos que se vane para ustedes, rumberos! ¡Aplausos que se vane para ustedes! ¡Aplausos que se vane para ustedes!